Y precisamente la conferencista argentina Bettina Anciluti envía un saludo para todos los asistentes a este encuentro internacional de turismo y el segundo seminario internacional de organización de eventos, protocolo y relaciones públicas. Veamos. Soy la doctora Bettina Anciluti de Noun Eventos y Capacitación Ejecutiva, un instituto con presencia en ocho países de Latinoamérica que hoy nos encontramos felizmente en Tuluá, en la Cámara de Comercio, que nos cursa esta gentil invitación para capacitar a todos sus asociados. Bueno, el generar eventos de capacitación que reúna al empresariado local no hace más que reafirmar que la industria de los eventos y para salir adelante, dado que es una industria que se actualiza día a día, el empresario necesita ayornarse, actualizarse, porque todo en su empresa es comunicación. Desde una conferencia de prensa, un lanzamiento de producto o de servicio, el empresariado local, en este caso de Tuluá, tiene que estar permanentemente capacitado para enfrentar los retos que impone una economía de mercado cada vez más cambiante. No me resta más que decir que agradezco a la Cámara, al Presidente, a Fabio de Comunicaciones, a Cotelco, todo, permitirnos llegar, recibirnos amorosamente como lo hicieron y sobre todo cumplir con la función de una Cámara, que es proteger y dar servicio de calidad a sus asociados.